La historia de un amor, un amor imposible Esto es un hecho real, se va una persona pero tu vida sigue No dejes que te hacen ni te corten las alas, no, tu solo vive Llora porque no la puede ver, se pasa el día pensándola hasta la anochecer Llora porque no tiene sus besos, y un triste recuerdo es un amor imposible Igual que un viaje sin regreso Llora porque no la puede ver, se pasa el día pensándola hasta la anochecer Llora porque no tiene sus besos, y un triste recuerdo es un amor imposible Igual que un viaje sin regreso Cada mañana se despierta y la recuerda porque la chica que ama es la novia de su colega Y no sabe que decir, que pensar ni hacer, el chaval solo sueña con desaparecer Es un amor imposible, tal vez no lo sea, y su amigo lo trate como un socio de billar Es un amor imposible, tal vez si lo sea, y su amigo lo valora y sea digno de respetar Son dos caminos, la amistad o el amor, dos historias diferentes que terminan en dolor Él tan solo mira sus fotos a escondidas, maldiciendo lo que siente, dudando sobre su vida Necesita los besos de ella y los sábados con él, como no lo escucha nadie lanza gritos al papel Dibuja a su amada y a su amigo dentro de un corazón, luego lo rompe y se encierra en su habitación Llora porque no la puede ver, se pasa el día pensándola hasta la anochecer Llora porque no tiene sus besos, y un triste recuerdo es un amor imposible Igual que un viaje sin regreso Llora porque no la puede ver, se pasa el día pensándola hasta la anochecer Llora porque no tiene sus besos, y un triste recuerdo es un amor imposible Igual que un viaje sin regreso Una tarde más él se llenó de valor y decidió contarle a esa chica lo que sentía Pensando en su amigo pero sin ninguna salida, quiso arriesgarlo todo y así saber que perdía La duda, el estrés, los nervios, la pasión, las ideas, el vientre, la mente y el corazón Se unieron con fuerza para salir del camino, amar a una persona o respetar a su amigo Salió de casa y fue corriendo a buscarla, se olvidó de todo, tan solo quería abrazarla Cogerle la cara, mirarla a los ojos, decirle que se muere cada día por besarla Que la piensa cada instante, que su amor es sincero y por mucho que le duela no puede seguir así Que la vida son dos días y él ya ha malgastado uno pensando en el futuro pero ha llegado hasta aquí Llora porque no la puede ver, se pasa el día pensándola hasta la anochecer Llora porque no tiene sus besos y un triste recuerdo es un amor imposible igual que un viaje sin regreso Llora porque no la puede ver, se pasa el día pensándola hasta la anochecer Llora porque no tiene sus besos y un triste recuerdo es un amor imposible igual que un viaje sin regreso La chica se dio cuenta de que su novio no era el tipo de persona que ella estaba buscando Porque él apenas le prestaba atención, se mostraba algo frío y no llenaba su corazón No sentía lo mismo por él, el tiempo pasaba y no sabía qué hacer Los besos de su chico ya no le sabían a nada, las lágrimas de ella recorrían toda la almohada Después de tanto juntos nada era igual, decidió que tenía que acabar y cambiar de rumbo Después de tanto tiempo puede que salga mal, pero lo único que le queda a ella es arriesgar Decidió llamar a su novio para cortar, pero en ese mismo instante a ella le llegó un mensaje Era del amigo de su novio y sin pensar no hizo caso porque ella necesitaba llamar Aquel mensaje ella jamás lo pudo ver, se borró sin saber por qué desapareció Ese mensaje cambió toda una vida, pero ella, ella jamás lo leyó No puedo seguir así, llevo demasiado tiempo esperando una señal No sé qué es mejor, si ser fiel a tu amigo o fiel a tu corazón Esta noche estaré en el puente donde te presenté a tu novio Esperaré hasta las doce, si no vienes, me iré yo No tan fácil el camino está lleno de espinas, donde el destino y la suerte se inclinan Sin más, donde los demás te pisan y te pasan por encima Sigue adelante, me note deprima, se trata de autoestima Lucha por tus sueños desde pequeño que rimas, no te rindas, solo ponle empeño Confía en tu persona, tus fallos te perfeccionan Reflexiona y se autotrítico, chicos sí que funciona No busques el camino fácil, no existen atajos La clave es el sudor, la constancia, el trabajo, nada es imposible, me dijeron Solo debes creer en ti, tú eliges el fin y que no exista un pero Siempre fiel a lo que quieres, haces arte Sigue la línea que te has marcado y trata de no desviarte Buscarán tu punto débil, muchos darán donde duele Pero tienes el apoyo de las personas que más quieres Y eso es lo importante, serán tu constante Porque la fama puede hacer que pierdas los papeles Ten los pies en el suelo, no te creas un diamante Antes de perder la cabeza, recuerda quién eres No, 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 no